Muchas gracias. Bueno, ya voy a saludar a una genia, nos acompaña Flor Infante. Bienvenida a desayunos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Digo, bueno, una genia. A los divas saludando porque pasa gente y saluda. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Bueno, muchas gracias por este espacio hermoso de difusión del laburo que siempre se agradece. Un beso a todos ahí en el piso. Y bueno, acá estamos, en la ciudad. Hay que apurarse porque me decías que los que quieren ir a ver Flor de Verano es ahora. O sea, ahora, el sábado. Es este sábado. O hay que esperar. Exactamente. Gracias por el espacio nuevamente. Este sábado hicimos función el sábado pasado. Y tenemos este sábado la última función que es a las 23.15. Y por un tiempo largo no va a haber unipersonales. Primero porque la actriz, que es una sola persona... Necesita descansar. Necesita descansar, necesita hacer carnaval, necesita maternar. Y embarcarse en otros proyectos hermosos que tengo para este 2024. Así que si me quieren venir a ver en soledad, es este sábado la última oportunidad. Hasta dentro de muchos meses no hay unipersonales en la vida de Flor Infante. Bueno, el que quiera venir entonces a no perderse a este unipersonal, ¿dónde puede sacar las entradas? Bueno, las entradas para Flor de Verano se pueden sacar en la web de MUBI, que es MUBI.com.uy. Y si no, si andan por el shopping, porque está fresquito, está lindo ahí, hay aire acondicionado, van hasta la boletería y sacan una entrada. Es un espectáculo que si vienes a las 11 y cuarto de la noche, reúne lo mejor de los cuatro unipersonales que he hecho a lo largo de estos años. Y es apto para todo público. Es tarde, pero bueno, estamos en verano, así que se presta un poco para el relajo el horario. ¿De qué va este unipersonal? Y bueno, como te decías, eso es de los cuatro que tenemos, Jardín de Infante, Intensidad, Yo Soy la Tormenta y Eugenio, que es el último que estrené. Yo saqué, me di como esa licencia poética de sacar lo que a mí más me divierte de esos cuatro y ponerlo en uno solo para chivear. El sábado pasado, que esta ciudad era una locura, que había 250.000 personas en la calle, yo dije no va a venir ni mi mamá. Efectivamente, mi madre no fue al teatro a verme, pero sí fue mucha gente para mi sorpresa. Y para este sábado quedan algunas entradas, así que si tienen ganas, nos vamos a reír, la vamos a pasar muy bien. Y hay alguien acondicionado, que me parece un dato muy relevante. Bien, bueno, y me decías por ahí que se vienen unos nuevos proyectos para este 2024. Tengo un dato que se filtró, pero sé que no querés adelantar mucho, pero hay una compañera mía que está incluida. Es verdad, creo que está en este momento en el piso esa compañera. Creo que no podemos... ¿Tirá pistas? Empieza con Lucía y se llama Rodríguez. Que no podemos decir demasiado, creo, Lu, yo no tengo retorno, así que vos pondrás caras o dirás cosas y yo fingiré demencia. Creo que no, pero vamos a trabajar juntas. Pero sí, tenemos un proyecto por delante muy hermoso, juntas con otros dos caballeros, que a partir del mes de abril vamos a estar en una sala muy bonita también. Y bueno, riéndonos, siempre risa, siempre risa. Bueno, ya estaremos ahondando un poquito más en el tema por Lucía, lo que decía es, sí, vamos a trabajar juntas, pero mucho más no se puede contar. No se puede contar todavía porque, bueno, nosotras tenemos unos calles que la gente sabe que son altísimos, enormes, y estamos en esas negocias. Están haciendo el contrato, me parece muy bien, lean la letra chica, pidan cosas, pidan cosas de diva, eso en el camarín. Queremos dormir, también aprovecho para saludar a Lu, que el otro día la vi acá con Asaltantes, que va a hacer su debut en la categoría. Lu, yo que vengo de ahí, suerte a Pilar. Ay, no. ¿Y el carnaval? Y el carnaval empieza mañana, este año estoy en la revista Tabú, que estoy copadísima, está en revista, trabajando divinamente, un espectáculo se llama Diana, que habla de los vínculos familiares. Diana es la hija de un matrimonio que está divorciado, en buenos términos, pero Diana también tiene una historia muy particular, y vamos a hablar de desigualdades, y también vamos a hablar de qué es maternar y qué es paternar en el Uruguay. Qué tema, la verdad que yo la felicito, tanto a Lucia Rodríguez como a vos, porque hay que ensayar, seguir cada una con su trabajo, las licencias vienen en marzo recién, además ocuparse de la familia, unas cracks. No, y además nuestros hijos son compañeros de clase con Lu, lo que es más gracioso todavía, porque no solo estamos en esto de las dos meterle mucho al laburo, sino que nuestros hijos, que son compañeros de clase, como chanchos, dicen, no, mi madre tuvo seis tablados, no, la mía tuvo cinco, Mateo y Alfonsina son muy compinches, así que no es changa, pero hay muchas mamás y muchos papás que hacen miles de malabares para poder maternar, paternar, laburar, y nosotras creo que, bueno, voy a hablar por Lucía, perdón, somos dos privilegiadas de poder laburar de lo que nos gusta, así que se hace con cansancio, se hace con dolor de espalda, pero se hace con mucha alegría también. Así que bueno, hasta que ustedes nos quieran tener y consumir en el sentido más amoroso, nosotros estamos para eso, becan el sábado al movie, vayan a vernos a los tablados. Teatro de verano. Exactamente, porque las mujeres también hemos ido creo que ganando espacios en ámbitos que eran tradicionalmente masculinos, de una forma muy orgánica, con luchas de muchos años de otras, y bueno, y ahora necesitamos permanecer, así que los necesitamos. Me encanta, me encanta, la verdad que sí. Te pregunto, ¿cómo se vive la previa a la primera ida al Teatro de Verano? O vos, por ejemplo. Sí, yo la paso muy mal, incluso me pasa en el teatro también, en que siempre digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estudié arquitectura, escribanía? ¿Por qué no trabajo en una panadería? ¿Por qué no hago otra cosa? Y la verdad que cuando salgo al escenario y siento como esa energía gigante que te vuelve del público, los porqués se responden todos, pero yo me pongo muy nerviosa, sobre todo en los espectáculos colectivos, porque no quiero hacer nada mal para perjudicar a los otros. Yo me olvido qué pasa con ellos, con ellas. La paso muy mal, pero después la paso muy bien. Es como un balancín extraordinario. Y el Teatro de Verano, que además tiene su código, sus relas, su público, los abonados, que ya saben quién va a ganar, ya se sabe todo, pero el grupo de Tabú es divino. Tengo la suerte de salir con Diego Berardi, que es la primera vez que sale en revista también. Mariel Barbosa, un equipo, un cuerpo de baile sensacional, compañeros actores increíbles. Yo me reía mucho, hasta me burlaba de esto de la familia de Tabú, pero realmente es una familia, y así me siento, y así que ojalá que tengamos un carnaval precioso, lleno de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y éxitos en todo lo que viene. Gracias a vos, divina, también otra laburante incansable. Y los espero este sábado a las 23.15 en MUBI. Muchas gracias. Gracias a vos, Nadia. Cerramos con Flor Infante y los invitamos a todos a seguirla en el carnaval y también en Flor de Verano. Muchas gracias. Un beso grande a las dos. Hasta mañana.